¡Vamos! ¡Vamos! Muchos flores de colores, bien bonitas las mujeres Comidas bien sabrosas, diferentes y especial Y el aire limpio y sano, un montagente bien cordial Del sitio bien y sólido y como vienta la ciudad ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a Zambuanga! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a Zambuanga! ¡Vamos! ¡Vamos a Zambuanga! ¡Ven de aquí y visitar! ¡Vamos a Zambuanga! ¡Un chute para iso y encontrar! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a Zambuanga! ¡Zambuanga! ¡Ven de aquí y comer! ¡Tu paseo! ¡Vamos a Zambuanga! ¡Ven de aquí y canamos y mirar! ¡Muchos flores de colores, bien bonitas las mujeres! ¡Comidas! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!